Gago está a punto de traicionar al Chivas de Guadalajara. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de declaraciones tan tajantes de Fernando Gago... A ver, a ver, no me pregunto, me estás preguntando otra cosa. Yo no tengo contrato. Por eso, nada más que... Pero cómo vamos a hablar de futuro, no lo sé. ¿Por qué no decimos realmente por qué sale esa información si no hay nada? Pero de tu parte podrías asegurar que vas a quedar... Pero cómo puede asegurar algo en el futuro, no se puede asegurar... Pero si yo tengo contrato, ¿yo tengo contrato acá? ¿Una pregunta más? Pero si no tengo nada, ¿qué querés que te diga? No tengo nada, no tengo ninguna oferta, no tengo nada. No entiendo. Yo lo entiendo. Buenas noches a todos. Primero y principal, lo voy a dejar bien claro, yo no tuve ninguna oferta. Yo no tuve nada, no tuve ningún contacto. Ni yo, ni gente de mi entorno. Entonces, es algo que no sé de dónde salió. No corresponde de mi parte. Con respecto a... Terminó, bueno, en las últimas conferencias, bastante abrumado y bastante molesto con la prensa. Porque la única pregunta que le hacían era si iba o si no iba a Boca. Y si se quedaba o si no se quedaba en el Chivas de Guadalajara. ¿Te contactó Boca? ¿No te contactó Boca? ¿Te quedas con el Guadalajara hasta el final del torneo? No, no, no. ¿No? No, 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 no me contactó nadie. No me contactó nadie. No sé de dónde salió esa información. Yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Absolutamente. Y lo digo acá porque se generó muy fuerte y yo la verdad que no, 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 no ha pasado. Entonces es muy difícil. Y lo vuelvo a repetir, ni gente conmigo, ni gente con mi entorno, nadie se comunicó de nada. Entonces para dejarlo claro, vas a terminar el torneo con Chivas. Para aclararlo aún más, si en lo deportivo las cosas se van dando, tú piensas en tus planes, ¿está terminar el torneo con el Guadalajara? Si en lo deportivo, en los resultados, todo se está dando. Pero sin duda, yo tengo contrato. Volvemos a repetir y volvemos a decir lo mismo. Yo tengo contrato con el club, yo no tuve ningún ofrecimiento de nadie. Perfecto, Fernando. Es muy buena y muy oportuna la aclaración. Dicho sea de paso, las imágenes son elocuentes. Porque cuando termina el partido, Gago termina siendo abucheado y se termina yendo de una mala manera del Chivas de Guadalajara. En lo que pudo haber sido el último partido, quizás, de Gago en Chivas de Guadalajara. Bueno, en la prensa mexicana están que trinan. En la prensa mexicana están bastante enojados con Gago porque sienten que le están mintiendo en la cara. Por ello, y por ello, siempre es noticia, o casi siempre. Y lo que pasó el fin de semana, donde el Atlas lo bailó hasta donde quiso y después reaccionó hasta el 3-2, es producto también de lo que pasó con todo su entorno. Técnico, jugadores, jugadores Javier y jugadores el explosivo Alvarado. Y vámonos al caso directo ya, al caso de Gago. El señor Fernando, Don Fer, como le dirían al de la tiendita a la esquina, Don Fer, negó rotundamente y mintió. Y aquí se lo digo, mintió diciendo que de boca no le han hablado. No es cierto. No sé, yo no sé si es la frase que se puede acomodar. No mientas para convivir. En Argentina ya aseguran, y yo en esta ocasión, en esta ocasión, sí le creo más al juez argentino, ya aseguran que es cuestión de días para que se vaya. ¿Por qué? Aquí la duda es, ¿por qué Gago salió a decir que no lo han contactado cuando esa es la mentira más grande? Es más, esa mentira es más grande como el regreso de Javier Hernández. Si lo contactaron, que no, que si no se da su ida a Boca Juniors, es otra cosa. Adentro del Guadalajara, ayer pude hablar, adentro del Guadalajara no están nada contentos, no tanto porque se vaya a ir, porque existe esa posibilidad, sino por el manejo incluso, incluso por el manejo que le ha dado el propio técnico Fernando Gago. Un amante y amorío de María Luisa Valdés, porque lo ama, a Fernando Gago, lo ama, dice. Bueno, en fin, el tema aquí es, Gago mintió, sí lo buscó Boca, en Boca ya lo están esperando, es cuestión de papeleo, eso dicen en Argentina, también hablé con alguien de Boca, eso dicen en Argentina, que es cuestión de papeleo, y para mitad de semana, versión de ellos, se estará dando, se estará dando. Y versión de Gago, ni los conoce, vamos a ver quién es el mentiroso. Yo creo que Gago es el mentiroso. Tanto es así que, bueno, terminan marcándolo como un traidor, como alguien que se termina yendo por la puerta de atrás de un club grande como lo es el Chiba de Boca, solamente para irse a Boca, entendiendo, como lo dicen siempre, que allá ganan plata y acá vienen solamente por amor. Bueno, esa es una de las cuestiones por las cuales se ponen, pero bastante enojados allá en México. En Racing se las hizo, es un HDP, me decían. Es un HDP, me decían. Eso me dijeron a mí. Viene, viene eso que ustedes llaman, nosotros no lo conocemos muy bien, la verdad es que prácticamente los conocen, eso que llaman el mundo Boca. El mundo Boca. Aterriza. Llega con 300 dólares, pero con una carta de amor, es que el amor a la camiseta, el amor a la institución. No es más, Aguto. Tú saliste de acá, venga, firme, 300 dólares. Y se va la boca. Y se va la boca. Pero según... Dicho esto, y después yendo a lo que es propiamente la información de Argentina, es que Gago va a ser el próximo entrenador de Boca. Y la verdad que todos los que lo dicen son medios muy importantes, tanto como Gastón Edul, como Germán García Groa, como otros que confirman todo tipo de relación entre Gago y Boca Juniors, pero con el tema de la salida del Chivas de Guadalajara, que es donde está trabada la cuestión. ¿Qué está haciendo Boca a esta hora? ¿Está ganando tiempo? ¿Está tratando de gastar la situación hasta que se canse el Chivas de Guadalajara y le diga sí, toma, hasta acá y tanta plata para gastar menos en Gago? Bueno, es una de las posibilidades. Pero bueno, hasta acá con la novela entre Fernando Gago, Chivas y Boca que parece estar llegando a su punto final y Gago terminar dirigiendo al club de sus amores que es Boca. Me gustaría que Diego Merino, que es el que maneja a Gago, me responda que Boca no contactó. O sea, si está para salir a él y le pregúntale, ¿alguien de Boca lo llamó? Que me diga no, no, no llamo. Yo te puedo asegurar que ese no no lo vamos a tener. Ese no, no lo vamos a tener. El no de Gago, el no de Gago, te digo es, Gago está incómodo, está incómodo. Una situación que, además, pará, 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 pará. Nosotros vemos solo lo de este lado y vemos la inmensidad de Boca y vemos lo que... Alguien me dijo... Alguien que conoce mucho a Gago me dijo, Gago por Boca muere, por Boca mata. Cuando estaba en Europa y siempre quería volverse a Boca. Y siempre, alguien que lo conoce muchísimo que no voy a dar el nombre, decía, siempre. Era el tema de cada mercado de paz y se puede volver y cómo está. O sea, imagínense antes esta situación. Ahora, Chivas es muy grande. Chivas es muy grande. Pero cuando digo muy grande es... Poderoso. 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 Es una liga, la mexicana, que es una liga tentadora, suele ser una liga tentadora para muchos entrenadores. Para Gago no. Para Gago Boca es tentador. Es un desafío. Claro. Entonces, su salida tiene también una cláusula. Y yo no sé si será tema de discusión o no de debate, hoy parece menor. Quien la paga, quien no la paga. Porque puede decir, se salió hoy. No pasa nada. No pasa nada. Yo digo que de aquí juega un amistoso contra la América, Chivas. Así como Gago sentado en conferencia de prensa otro día dijo, no, 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 no. En tres, cuatro días te puede asumir que alguien lo tendría. Yo creo esto. Déjame, porque tiene que ver con lo que decía el Chavo. Yo lo que creo es que Gago lo que hace es no darle entidad al sondeo. Que no es lo mismo que desmentir una verdad. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, si vos no considerás... No, porque a ver, a Gago lo tiene que llamar Riquelme. Ah, bueno. Entonces, si a vos... Pero si habló, no, pero de esto tiene razón Oscar. Si habló con el representante, si le hicimos con el representante, sacaba. Sacaba la diferencia que yo no tengo la información de que hayas hablado con el representante. ¿Qué pensás de esta situación? Gago se queda en Chivas, Gago se va a Boca definitivamente. Yo ya acá te tiré por dónde va, la verdad, y me parece que Gago en los próximos días va a ser nuevo entrenador de Boca. Like, suscríbete y te veo ahí en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.